Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontrás el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto Memo. Ronnie Rory, todos los días, puntual y confiable. Como Reloj Suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Yo había hecho un análisis técnico de Bitcoin, de Ethereum, de Ripple, de Dogecoin, de varias monedas. Y ahorita estoy viajando y no puedo subir videos. Estoy en un hotel aquí en Puebla y pensé, bueno, voy a hacer ahorita un video rapidito. Voy a, por lo menos, analizar Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, porque creo que es lo más importante. Y eso es lo que define ahorita todo. Entonces, vamos a entrar en los charts. No te olvides, aquí abajo tienes tú un enlace donde tú puedes encontrar todo lo que tú necesitas para tener éxito, ganar dinero con criptomonedas, hasta un bono de $1,610 dólares. No te lo pierdes. Entonces, ahorita vamos a entrar aquí. Bueno, ¿cómo le hago ahorita? Aquí, mira, yo aquí estoy viendo que Bitcoin está formando algo como un rising wedge, un rising wedge, una cuña ascendente, ¿sí? Aunque se podría inclusive hacerla un poco así, ¿sí? Creo que está hasta mejor. Entonces, estás viendo aquí que Bitcoin está formando algo que anuncia realmente precios más altos. Es un patrón que es positivo. Entonces, son buenas noticias. Ahorita hicimos una corrección, pero tú estás viendo que hicimos un excelente bounce y regresamos. Nosotros, actualmente, estamos aquí subiendo. Mira acá. Sí, hay una pequeña corrección y esas correcciones siempre hay, aunque estamos en un movimiento alzista, siempre hay unas pequeñas correcciones. Pero, por lo pronto, son muy buenas noticias. Y yo creo, yo creo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí, ahora, seguir para acá y después subir aquí. Y entonces, llegar hasta los, pues, quién sabe, 70 mil, 80 mil, quién sabe hasta dónde podemos llegar. Por lo pronto, es importante que sepas que el bull market no ha terminado. Para nada, ¿sí? Estamos a todo lo que da. Y mira, te voy a enseñar aquí también la dominancia. Mira la dominancia. Sin, sin esperanza aquí de que, de que se pueda recuperar. Bueno, se puede recuperar, pero cuando el precio de Bitcoin sube, ya la gente tiene interés y van a entrar en Bitcoin. Pero, por lo pronto, estás viendo que baja más y más y más. Hace intentos de aquí, subir un poco, pero luego no logra. Y ahorita está en un soporte así, horizontal, lo estás viendo. Pero yo creo, va a romper más para abajo. Y entonces, tenemos la temporada de los altcoins. Y lo que también te quería enseñar aquí. Bueno, vamos a enseñar brevemente. XRP, te quería enseñar. Aquí está. Mira, XRP se ve realmente buena ahora. ¿Por qué? Porque, mira, aquí ha bajado. XRP. Y si ahorita tomamos esta medida y miramos hasta dónde puede XRP ahorita subir. Pues, por lo pronto, ahorita está a 1.12. A 1.12. Y entonces, los niveles que podemos ver ahorita, creo que lo que hace sentido son 1.42. Apúntatelo, tómate una foto. 1.42. 1.57. 1.57. Ya luego 1.73. Y luego el anterior all-time high, 1.96. Pues, y si rompemos eso, ya después vienen los 2.63. Entonces, prepárate para eso. Muy buenas noticias para la gente que tiene un reporte. Yo, personalmente, no lo tengo en mi portafolio. Hay muchas otras monedas ahorita que se pueden recuperar bien. Mira, vamos a analizar Cake. Aquí, mira, Cake te está formando aquí algo como, ves, un rounded bottom. Con un, bueno, un botón, un suelo redondo. Sí, lo voy a, mira. Ok. Así se hace. No sé qué hizo TradingView aquí con su modificación. Bueno, aquí, mira. Bueno, es un poco difícil. Con el dedo. Así, estás viendo que hace eso. Y hace exactamente lo mismo otra vez. Sí, aquí al lado. A ver. Un momento. Ahorita lo vamos a lograr. Aquí. Aquí. Y aquí. Ok. Esto es lo que yo veo aquí. ¿Cuál es aquí el target? ¿Cuál es el target? Ok. Vamos a mirar. El target que yo creo que podemos alcanzar aquí. Para, otra vez. Eso es TradingView. Si quieres usar TradingView. Aquí abajo en el, aquí abajo en el, en la descripción tienes un enlace. Ok. Ahora miramos aquí, más o menos. Podemos, tenemos. Podemos llegar en CAKE. A 36, 37 dólares, más o menos. Voy a regresar aquí ahora. Bueno, eso fue todo por hoy. yo voy a tratar todavía de subir el otro video con el análisis más profundo más profesional por lo cual tú sabes que Bitcoin mi opinión personal es que vamos a considerar un poquito ahorita y vamos otra vez para arriba y ya vamos a seguir el bull market el bull market no ha terminado lo dije y lo expliqué exactamente en mi primer video de hoy si no lo has visto, entra ahorita en mi canal, si no estás suscrito suscríbete ahorita para no perderte ninguno de mis videos, también activa la campana y más que nada todas las herramientas que tú necesitas mi grupo en Telegram, entra mi grupo de Telegram, es totalmente gratis hay más de, bueno, ya casi 30 mil personas ahí pues por algo será, es el grupo más grande de habla hispana de criptomonedas, también tenemos grupos pagados de swing trading de skype trading, tenemos trading en vivo donde tú puedes seguir los pasos de un trader conectándote a un canal de Twitch, entonces hay todo que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, espero que puedo subir el otro video, cómrate el bono de 1600 dólares en Bybit por los primeros depósitos que vas a hacer, entre más grande el depósito más grande el bono y con el bono puedes hacer trading, puedes abrir posiciones que pierdes, entonces aprendiendo cómo funciona el trading, entonces no pierdes tu dinero, pierdes el bono y a lo mejor dices entonces, eso a lo mejor no es para mí, o dices, oh wow, sí trading es para mí, he ganado y ahorita sí voy a poner en riesgo también mi dinero porque pues ya veo que lo estoy dominando, muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días cripto, chao